Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos 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 Déjame un beso y bájame de la cruz No vas a olvidar, can you let it go? No vas a olvidar, can you let it go? El amor no puede medirse en el paso firme Un día soy un diablo y el otro no puedo partirme I needed to go cause I needed to know you don't need me El amor no puede medirse en el paso firme Un día soy un diablo y el otro puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important then why would you waste all your poison? Title giving me your license? No Nothing about me Now let me know today Gracias.